Egunon, yo su Zabaleta, gracias por concedernos esta videoentrevista. Queremos que nos hables, en principio sabiendo de tu modestia, pero háblanos de cuándo nace, dónde naciste, dónde estudiaste, dónde te hiciste claretiano, dónde has ejercido... Gracias, Miquel. Nací en Legazpia, en 1939. Mis padres de caserío, pero yo nací y viví en la calle. O sea, soy urbano entonces. Mi padre, pues, obrero de una fábrica, famosa Patricia Echeverría, de Legazpia. Mi madre, pues, los trabajos de casa. Y bueno, pues, comencé a estudiar en la Salle, en mi pueblo, en Legazpia. Pero mis padres, por medio de una cía religiosa, me enviaron a estudiar bachillerato a Pamplona. Y allá estudié dos años, comencé el bachillerato, y luego, pues, pasé por distintos seminarios. En Veire, cerca de Olite, Navarra. Después, en Balmaseda, Castundiales, Salvatierra, Santo Domingo de la Cabejada, el Recorrido del Arro. Y tuve la gran suerte que, cuando tenía 21 años, los superiores me mandaron a estudiar teología a Roma. Y allá estudié ocho años. Y bueno, allá en Roma, pues, conseguí la licencia y el doctorado en teología. Y cuando volví aquí a Euskalarría, pues, me destinaron a colegios y pensé, pues, que por el concordato me podía valer el señal en centros religiosos por los títulos de teología, pero quería sacar la licencia en Historia, que era lo que me gustaba a mí, en Deusto, a veces por libre y otras veces de noche. Bueno, yo tenía 21 años en Santo Domingo de la Calzada. Y me ordenaron sacerdote en Roma en 1964 con 25 años. Bueno, ¿cuáles han sido mis trabajos? Fundamentalmente siempre en colegios...